Te quería preguntar que qué te parece el aula de Tony Navarro, tío. Hombre, ya iba siendo hora que lo abriera, ¿no? Estábamos todos deseosos y con muchas ganas de que lo abriera. Yo también. Y más en esta zona que no hay nada. Ya era hora. Un 10. Te toca ojo el micrófono. ¿Tú qué valoración le das? ¿Al aula? A la aula. Todo lo que sea formación, no solo en cocina, en todos los ramos, es muy importante y más en estos momentos. Cuanto más formada está la gente, más fácil es sacar a un país de una crisis. Yo creo que se merece un aplauso, Tony. Y el que aguanta la cámara.